Totalmente claro. Clarísimo, jefe. Nunca mejor explicado. El de fuera empieza en los troncos, señor. ¿Perdón? Ah, ya, sí. Empieza por los troncos, señor. Esto es en posta. Más adelante, 7.45, viene el partido. Perú-Panamá, no se lo pueden perder. Lo estamos tomando en serio, señor. La gente está entrenando desde muy temprano para poder jugar el partido. A la cuenta de... Tres. Una historia para ti que no te la podés perder todos los días. La guerrera. Esa mujer maldita que a pesar de todo, nunca pudo ser combatiente. Tres, dos, uno, combate. Esto se puede, señor. El nuevo estreno de septiembre, La Postulante. Comienza la competencia. Esto es en postas. Muy bien, ahora sí lo tiene Ernesto. Vamos, vamos. Muy pareja la competencia, hasta el momento va Hugo y Ernesto. Recordemos que hay 2.000 coronas en juego. Gracias, claro. La red donde todo es posible. Maravilla. Toco la campana, Hugo. Es el turno ahora para Macarena. Y para la sabrosura. Karen Dejo, que ya está en el tronco. Vamos desenredándose lo más rápido posible para darle el campanazo a su equipo. Va con todo. Muy pareja la competencia. Hasta el momento parece que la ventaja es para Macarena. Ahora sí sale Macarena, tiene que colocar el tubito. Muy bien. Una pequeña, ligerísima ventaja para Karen Dejo. Va con todo ahora Macarena. Muy pareja la competencia. Muy pareja la prueba. Lo tiene ahora Karen Dejo. Tiene que saltar. Ahora sí va a tocar la campana. La campana. Es el turno para... El yo. Ah, no, Israel. Israel Dreyfus. Contra Mario Iri Barren. Capitán de la Nación Roja. Muy pareja el enfrentamiento entre ellos. Esto está para cualquiera. Este es por posto. Mario termina primero. Tiene que sacar el tubo. Va Israel también. Casi al mismo tiempo. Colocan. El tubo. Tiene problemas. Israel para hacerlo. Se cruzan y el camino está con la campana Mario. El turno ahora para Gidda Eslava. El reemplazo de Paloma Fiusa. Se demora Israel. Apure ese Israel. Apure ese Israel. Es la campana. Va ese caparazo. Salió con todo ahora. Yamila Piñero tratando de alcanzar a Gidda. Va a quitar la parte al final del tronco. Lo tiene ahora Gidda. Tiene que salir. Ventaja. Vamos, Yamila. Va Gidda. Lo tiene Gidda. Y ahora sí sale Yamila. Quiere desengancharse para poder ir en búsqueda del siguiente peldaño de la escalera. Muy bien. Es el turno ahora. ¿De quién? Va Hugo. O break. Hugo, ¿no? No le dio la cara, ¿eh? No, creo que es. Sí, es Hugo. Es Hugo. Por la Nación Roja. Tratando de ganar esta competencia porque las dos anteriores la ganó la Nación Verde. A panazo con los verdes. Están más que obligados de llevarse el triunfo de este enfrentamiento. Va con todo Hugo. Se le cae el perro y eso puede hacer que Ernesto se acerque un poquito más a cortar la ventaja. Toca la campana a Hugo. Es el turno ahora para Macarena nuevamente. Va, Ernesto. Se demora mucho la Nación Verde. Las dos primeras competencias. Se le llevó la Nación Verde. Vamos a ver qué puede hacer Macarena ahora. Campana. Campana. Muy bien. Karen Dejo. Tratando de recuperar el tiempo perdido. Le mete un cambio más, Karen Dejo. Le mete velocidad. Le mete garra. Pero Pancarino toca la campana primero. Es el turno ahora para Mario Unibarren. Muy rápido lo hace el capitán de la Nación Roja. Muy rápido, pero se engancha. Se enreda, Mario. Se recupera. Uy, parece que lo están internándolo bien, Karen Dejo. Tiene problemas, Karen Dejo. Está mal, está mal puesto eso. Yo te diría que lo saques mejor primero, Karen. Sácala nuevamente para que empieces de cero. Porque se te va a complicar más. Está tratando eso. Comenzó mal, Karen justo. Ahora sí. Ventaja para la Nación Roja. Campanazo. Ahora sí. Para acá, le toca la campana. Último peldaño. En las manos de Gira Eslava. Último peldaño. Para la Nación Roja. Y que podría ser una muestra de recuperación. Y no está nada dicho todavía con las 2.000 coronas que están en juego. Así es. Dos primeras pruebas la ganó la Nación Verde. Esta tercera parece que se la lleva la Nación Roja. Dispuesta a todo. 2.000 coronas en juego. Y el honor. ¿Quién se lleva el punto el día de hoy? Recorremos que no está nada dicho porque todavía tienen que retirar las llaves. Ida se coloca en posición para poder retirar la llave con calma. Ahora sí la tiene Ida. Se va al baúl. Vamos Israel. Vamos Israel. Apúrese. Donde la Reina Madre guarda los forros. Se le complica la situación a Israel. Karen le dice que continúe. Ahora va Israel. Y da eso. Logra abrir el tercer candado ahora. Y ahora viene el armado de la Torre de Vasos. Pronto con copa de cristal. De que el presupuesto no nos permite. Vamos, vamos Yamila. Nada está dicho. Todavía falta mucho. Ya saben que con la Torre de Vasos cualquier cosa puede pasar. Esta es una competencia que al cerrar con Torre de Vasos, como lo dice Renzo, no pueden dejar de competir. Bayamila. Ventaja para Ida que ya se encuentra en el tercer piso de la Torre de Vasos. Cuidado con el pulso. Cuidado por meter errores. En la puerta del horno se queme el pan. En el caso de Ida. La puerta del horno se empuja el pan. La experiencia de Ida. El juego. Y ahí viene Yamila. Yamila no quiere dar su brazo a Torre. Yamila no quiere perder. Va a tratar de alcanzar a Ida Eslava. Yamila no quiere perder. Lo dijo hoy. La Nación Verde necesita a Liana. Y va a Yamila. Muy calmada Ida. Perú. Faltan solo dos pisos. Para Ida. Pero empieza a temblarle la mano. Solo quedan dos pisos para Ida. Está muy abierta esa torre. Está muy abierta esa torre. Se está moviendo. ¡No! Te lo dije. Lo habíamos dicho. Te lo dije. Por eso nunca hay que desistir. Como en la vida. Hay que competir hasta el final. Mucha gente alrededor de Yamila. Mucha gente alrededor de Yamila. Cuidado. Dejen a la competidora. Salga de ahí Karen. Karen dejo. Ya ha perdido puntos por intervenir en las competencias. Salgan de ahí. Ernesto. No se metan, señor. Dejen a Yamila tranquila. Va con todo Ida. El día de ayer, Ida ganó porque a Londra le pasó algo similar. Y ahora se repite la historia. Podrá Yamila darle el punto a la Nación Verde. Muy concentrada Yamila. Nunca desistió. Se le cae con vos a Yidán. Ahora Yidán espera. Se le cae nuevamente. Desesperada la Nación Roja. Va Yidán. Pero se está moviendo esa torre. Se está moviendo. Se está moviendo. Esa prueba se la lleva a la Nación Verde. Increíble lo que le pasó a la Nación Roja. Lo que podría haber sido su primer punto en la competencia del día de hoy. Pasó a ser una torre de vasos derramada en el piso. Yamila. Yamila, Yamila, Yamila. Muy bueno a ti. Por favor, bájame la música. Muy bueno lo que vimos. Porque sentimos que en algún momento, en algún enlabón de la Nación Verde, hubo desánimo. Pero cuando tú tomaste la posta, le metiste velocidad, creo que con la fe, de que esto iba a pasar. Esto puede pasar porque es mucha cantidad de vasos. Y nuestros compañeros con alentarnos por ahí, su respiración, o sea, tumban las torres. Y sin embargo, yo sin querer, me contuve mucho la respiración porque respiré para afuera por el cansancio. Uno mismo la tumba. Entonces me parece que mantener la calma, sabiendo que teníamos una ventaja en el momento que Gida armó los vasos. Genial. Está para cualquiera en realidad. Ahora, Gida. Gida, ven para acá. Lo que es la vida. El día de ayer tú te llevaste un punto importante porque le pasó una cosa similar a Alondra. Son cosas que pasan. O sea, puede pasar, no puede pasar. Te voy a sacar el miércoles, ya, espérate en la salida. Es verdad, son cosas que pasan. Pero finalmente lo que estamos viendo es competencia. Señor Díaz.